Y bueno, hablando de matrimonios, dicen que en los momentos más difíciles es cuando se conoce realmente el amor. Y este novio, ¿cómo lo ha demostrado? Es por esto que el video y su valor se han compartido tanto. En las redes sociales, el novio de esta luchadora llamada Tamara, luego de superar seis sesiones de quimioterapia, le propuso matrimonio en la habitación del hospital. Está pasando en este momento. Y precisamente el momento especial fue grabado con una cámara GoPro montada en la pared y compartida por su mismo novio. El hecho ocurrió en Boca Ratón, Florida. Veamos un poquito más. I know that we're meant to be since six years ago. We're going to give this another chance years ago and I'm happy that we're going to be happy.